Los streamers españoles se unieron a la huelga en Twitch, llamada A Day of Twitch. Este movimiento está en contra de las raids de odio en la plataforma y es que varios streamers en general sufrían mucho hate de los raids de otros y realizaron esta huelga en modo de protesta en la que todos los streamers españoles y en general adheridos no prenderán el día de hoy. Entre los más conocidos están Ibai Llanos. The Grefg, Auronplay, Cristinini, Juan, Wismichu, Jackie, Goes. También desde nuestro país, una que se sumó a la campaña es Mika Elala. Recordemos que esta campaña principalmente es para posicionarse en contra de las raids de odio y su falta de control por parte de Twitch.